Tiburón de mi pellejo no va a poder salte del agua mujer vente conmigo a jugar que un tiburón te puede alcanzar ay 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 que te alcanza el tiburón mamá ay 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 que te alcanza el tiburón 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 a la vista pañista a Marina le gustaba, le gustaba la canela ella siempre me tenía su rajita de canela ella siempre me decía no te lo puedo dar, no te lo puedo dar pues se puede quemar, no se puede quemar es como la canela yo quiero que me den la raquita de canela a Marina le gustaba la raquita de canela que le gustaba la canela pero ella siempre me decía la raquita de canela no te lo puedo dar, no se puede quemar la raquita de canela la raquita de canela la marina le gustaba se acaba se acaba la papa se acaba el maris se acaba los mangos, se acaba los tomates se acaba la ciruela, se acaba los melones se acaba la sandía, también el aguacate y la cosecha de mujeres nunca se acaba la cosecha de mujeres nunca se acaba la cosecha de mujeres nunca se acaba y gracias a Dios y gracias a Dios que no se acaba compa y gracias a Dios y gracias a Dios tengo una secretaria rica como un bombon y no me da chancita porque soy juguetron tengo una secretaria rica como un bombon y no me da chancita porque soy juguetron que linda secretaria es la que tiene usted una igualita esa quisiera yo tener que linda secretaria es la que tiene usted una igualita esa quisiera yo tener cuando abro la oficina es siempre muy puntual y cuando dan las 7 se va sin saludar durante la semana trabaja sin cesar cuando llegue el domingo al club se va a nadar que linda secretaria es la que tiene usted una igualita esa quisiera yo tener que linda secretaria es la que tiene usted una igualita esa quisiera yo tener determinación en este punto t75 viene la discordia en este punto quiero decir que el